¿Me dió? Locura, va a pasar locura 4x4 igual libre, ¿ok? A dar la velocidad a este pedo Pero yo les pregunto si les están gustando las batallas o qué troncha Cuánto ruido supongo esta tarde Vamos a entrar en esta batalla con la entrada Ahorita, ahorita vamos a darle ¿Pero qué pedo? ¿Hay mano arriba o qué? ¿Qué dice? ¿Hay mano arriba o qué? ¿Hay mano arriba o qué? ¿Qué es con todo? ¿Pay? ¿Estás listo? ¿Qué pedo? Y se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo En este lado del lago, puro guerrero En su pango, barrios, no se admiten rameros Como este pendejo que se siente duro Por rey la gruta, se siente sandero No se sientan rameros y eso se ve Te pierdes y te das las 3 del DMT En el lago se fuma de este lado Y en el lago sin querer agarre un gran pez No mames, pero si tú nunca sacas la droga ¿Cómo vas a sacar DMT? Si apenas duras, traes la droga Traes la mota, traes la mota Te quedas corto, nunca me das seca Me das las gotas Droga con droga Te drogas por moda Tus dogmas se clasifican por donas Tú no me duras ni tripas Te descripas solamente con un par de donas Y me drogas con droga, mi bro Pero no hay problema Porque el que entiende la celebró Y ahora sí yo soy como el honor Tres puntos en la canasta Para mi ceta va el mayor Para mi ceta va el mayor Pero no eres un tipazo Lebrón, frente, score y pipe No da el pipazo Te doy el pipe Te doy el pase Y no me hacen nada Ni en 30 años Ni en 30 años Pero que llamen al control animal Porque se están trenzando dos gallos Pero yo soy el peor terror de un marihuana Porque hoy vengo con una máscara de cristiano El peor terror de un marihuana No es alguien que va a misa Si acaso son los puercos Y les digo Ten la pipa, quema María A mi nunca me da resaca El peor terror de un marihuana Es no traer ni una planta Pero el peor terror de un marihuana Es encontrarse con otro marihuana Que nunca pone y siempre dice resaca Si no tengo planta Es porque tengo guante dentro de mi planta Que siendo mi simbionte Yo siempre tengo empache Por las roches Rapeando flemas Escupiendo el balde Pero nunca en vano En vano te corto las manos Soy el bronco con toloache El bronco con toloache Me dices Contradices Tus matices Si te digo saca no mames Hasta me dice Ponte y me lo pasa el dealer ¿Te lo pasa el dealer? No te cuento quién es Porque pongo un espejo Pa' que me mires Por cierto me debes un par de tostones A ver si me los pagas cuando ganes Cuando ganes O cuando te desvives Tienes tanta gana que vives Yo no te debo ni madres Es más El eliot a nadie pide Tiempo Aplausos ¿Qué pedo parece? ¡Pues ya lo tiene! Tres, dos, uno ¡Pues ya lo tengo! ¡Pues ya lo tengo! ¡Pues ya lo tengo!